Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 y 2 Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? ¿Por qué hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo? Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús El rincón de la palabra Del encuentro entre Dios y el hombre surge la fe como respuesta positiva ante un ser que se revela y desborda plenamente a la criatura. Esta experiencia es inolvidable porque toda experiencia marca la existencia de la persona quedando registrada en su corazón y almacenada en su memoria. Al ser una percepción de lo divino, La fe se vive, se siente, se testimonia. Quien se ha sentido amado y ha amado, sabe lo que es el amor, nunca se olvida y así ocurre con la amistad, la paz y la fe. Los magos representan todos los pueblos del mundo, a quienes Cristo se revela, Cristo se manifiesta. Ahora, ser pueblo de Dios no es cosa de sangre, es decir, no es cosa de raza, sino que es cosa de fe. A Jesús, el poder, la alabanza, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comunidad Católica y Ritual Beato Carloacutis ruega por nosotros.